del coronavirus. Iniciamos la presente edición con los siguientes titulares. ¿Qué es el coronavirus? Atención médica intensa. Desde España, testimonio de egresado. Alumnos, en breve encuesta. Muy buenos días. Desde la Universidad Ricardo Palma queremos compartir con ustedes información confiable, académica, científica, de calidad, en estos momentos de la epidemia y la pandemia del coronavirus a nivel global. ¿Qué es importante conocer en relación a lo que estamos viviendo sin precedentes en el Perú y a nivel internacional en relación a la infección por este nuevo virus, el coronavirus, el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa con las personas, los adultos mayores y sus condiciones médicas? ¿Cómo tenemos que preparar a nuestras familias para poder hacer frente y superar juntos esta situación global que ha puesto en jaque a la mayoría de los países del mundo? Coronavirus COVID-19, como así se le llama, es un virus RNA. RNA, es un coronavirus porque su material genético, que es ácido ribonucleico, hace en el sentido de las agujas del reloj la forma de una corona. De ahí que se le denomina coronavirus. Es considerado también como una sognosis. Este virus mutó y ahora afecta a los seres humanos. Este virus tiene el peso o el tamaño de aproximadamente unos 200 nanómetros, 150 o 200 nanómetros. Es un virus considerablemente grande, importante, de un peso considerable. Por eso es que se contagia a través de las gotitas al estornudar o al hablar, por ejemplo. Esto es importante saber que el contagio ocurre a través de las mucosas. Por ejemplo, la boca, la nariz, las conjuntivas de los ojos. Y estos son los puntos más importantes que tenemos que saber para protegernos del contagio de este coronavirus. Un aspecto fundamental constituye el lavado de manos. El lavado de manos, que es una de las recomendaciones a nivel global muy importante, lavarse arriba de 20 segundos, lavarse las manos con agua y jabón. Es la recomendación número uno para beber. ¿Pero qué tiene que ver lavarse las manos con agua y jabón en relación al contagio del coronavirus? El coronavirus, como hemos visto anteriormente, tiene entonces un núcleo de RNA, tiene una cáxide, y afuera de la cáxide o cápsula, tiene unas proteínas espiga, unas proteínas espiga, que son la llave de contacto para entrar a las células. Esas proteínas, son glicoproteínas, se pueden bloquear con el lavado de manos, con agua y jabón. Qué importante, entonces, que si nosotros impedimos que las espigas que están en la parte externa del coronavirus tomen contacto con las mucosas, estamos disminuyendo, reduciendo o impidiendo lo que significa justamente el contagio de esta nueva infección. ¿Dónde y cómo se originó el coronavirus 19, COVID-19, conocido como SARS número 2 también? Todos sabemos que se originó en China, en Wuhan. Veremos a continuación una simulación muy interesante, que nos mostrará básicamente cómo aparece el primer caso en China, y cómo a partir de este punto se disemina prácticamente hacia todos los otros lugares. A continuación, veremos dónde y cómo surgió el coronavirus, una animación que veremos que se originó en China, en Wuhan, como todos ya conocemos. Y acá estamos viendo la simulación del día 15, 16 de enero del 2020, en puntos rojos. Vemos cómo empiezan a sumarse el número de casos, de más de 50 casos, se extiende rápidamente día por día. Aparecen en Estados Unidos, luego se va a Italia, España, Europa, Australia, empieza a tener casos. Veremos ahora cómo aparece en Brasil el primer caso. En estos momentos estamos viendo la simulación al día 20 de febrero, 22 de febrero del 2020. Ahí apareció el primer caso en Brasil, fíjense cómo está acá. Luego aparece en Ecuador. Y vamos a ver que en los próximos días, entonces, era cuestión de tiempo, como lo anunciamos en algún momento en una entrevista anterior, era inminente el ingreso a nuestro país en Perú. Y ahí vemos cómo ya a partir de esa fecha, Perú empieza a reportar casos de lo que significa justamente esta infección por coronavirus a la fecha 19 de marzo del 2020. Este es un artículo muy interesante que salió en la revista Journal of Clinical Investigations. Salió publicado recientemente, hace pocos días. Y nos muestra un punto de vista de los autores, de los profesores Arthur Casadevall y Pirovsky, en relación a que el suero de los pacientes que han sufrido la infección por coronavirus, los convalescientes, pueden contener anticuerpos que pueden ser utilizados para las personas que desarrollan o que pueden desarrollar la enfermedad. Los pacientes con COVID-19 pueden pasar por la enfermedad sintomática o asintomática y pueden recuperarse. Hoy sabemos que la sangre de estas personas, el suero de estas personas que ya han superado la infección o la enfermedad de coronavirus, tiene anticuerpos neutralizantes del virus. Anticuerpos neutralizantes. O sea, ellos se han vacunado de manera natural, digamos, por la infección. Este suero puede ser aprovechado, extraído y los anticuerpos pueden ser usados para profilaxis de las personas que aún no han sido expuestas al coronavirus o puede ser usado para terapia o tratamiento de pacientes que están desarrollando formas graves del coronavirus. Esto es una cosa interesante que se está desarrollando y que es una opción terapéutica para controlar los síntomas y la mortalidad. Todavía no conocemos la eficacia de estos nuevos enfoques, pero históricamente tenemos que decir que en otro tipo de situaciones esto puede ser una opción interesante desde el punto de vista científico. Les comparto aquí un estudio publicado por el grupo de Vincao, un ensayo clínico de lopinavir, ritonavir, en adultos hospitalizados con el COVID-19 graves. Es decir, estos medicamentos lopinavir, ritonavir se usaron para aquellos pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria, que requirieron probablemente respiración asistida, mecánica, respiradores, entre otras cosas, neumonías graves. Y vamos a ver aquí que el artículo muestra una pequeña diferencia entre los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir, pero que no ha sido significativa. Esta foto nos muestra la doctora Chen, quien está liderando el equipo de investigación que desarrolló, ya desarrolló, China ya anunció, que ya tiene lista la vacuna en China y está prácticamente a punto de ingresar a ensayos clínicos para probar su eficacia y su seguridad. Muy importante esto y eso puede llevar algunos meses, por supuesto. La vacuna para el coronavirus COVID-19, en algunos laboratorios de la compañía de medicamentos ARN Artus, Terapeutis en San Diego, también acaban de anunciar que ya tienen lista la vacuna, están empezando a solicitar voluntarios, están pagando arriba de 2.000, 3.000 dólares a voluntarios para empezar a probar la eficacia y la seguridad de esta nueva vacuna contra el coronavirus. Esto sería una cosa, un tiempo récord. En menos de dos meses, en menos de tres meses, se ha logrado aislar el coronavirus, se ha logrado clonar todo el genoma del ARN, todo el componente genético de este virus ya ha sido identificado punto por punto. Y en este momento estamos prácticamente con una carrera de contra el tiempo, contra el reloj, para el desarrollo de la vacuna. El laboratorio Artus, Terapeutis, en San Diego, en California, está trabajando prácticamente de manera continua y habrá que ver los resultados en las próximas semanas, en los próximos meses, en relación a esta vacuna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que debemos ser cautelosos, ya que la vacuna totalmente probada y aprobada puede requerir varios meses y probable esté lista para llegar al mercado antes de mediados del año 2021. ¿Qué nos dice todo esto? Es que hay una luz a través del túnel, hay esperanza, hay posibilidades, la ciencia y la biotecnología está avanzando rápidamente para contrarrestar esta epidemia. Y aquí vamos a ver cómo existen una cantidad de videos que nos pueden mostrar qué está pasando con la vacuna contra el coronavirus. Esta mañana recibí este artículo que está prácticamente en proceso de publicación. Los autores de Francia están comunicando, aunque hay un pequeño número de casos, 6 a 10 pacientes, un estudio usando la hidroxicloroquina y la acidromicina, un antibiótico que se usa y que está en nuestro medio en Perú, hidroxicloroquina y la acidromicina, como tratamiento para pacientes infectados con el COVID-19. Hicieron un estudio clínico. Miremos aquí el gráfico. Aquí vamos a ver el porcentaje de pacientes con muestras positivas a PCR. En negro es más alto que lo que está en rojo. En rojo son los pacientes que han recibido la hidroxicloroquina. Fíjense qué interesante. Entonces este medicamento que está disponible, la hidroxicloroquina, puede disminuir la carga, la carga viral, es decir, el porcentaje de pacientes que den positivos a PCR. Y en este gráfico, para ir finalizando, vemos cómo en negro el grupo control, el grupo control da más positivo que aquellos que recibieron en azul hidroxicloroquina. Pero los que recibieron hidroxicloroquina más acidromicina en verde, vemos cómo prácticamente en el día cinco se negativiza el estudio positivo del test de PCR, PCR-RT. Entonces, qué interesante. Y esto es la buena noticia del día de hoy. La buena noticia del día de hoy, esto nos muestra la tendencia desde el 6 de marzo hasta el 18 de marzo del 2020. En blanco, vamos acá, vamos a poder mirar cómo es la curva. En el día 1 hubo un paciente, en el día 7 hubo cuatro pacientes, en el día 9 hubo 8, en el día 11 subimos a 16, el día 13 hubo más de 16 pacientes, subimos a 32, el 15 de marzo subimos a 64, subimos a 128 y la curva seguiría por acá. Pero con las medidas de aislamiento social, medidas de aislamiento social, lavado de manos, qué importante concientizar a todas las personas. Salimos juntos de todo esto o juntos sufrimos las consecuencias. En este momento estamos viendo este punto rojo que está acá, anaranjado, que está diciendo que a la fecha 18 o 19 de marzo estamos en 145 casos, estamos prácticamente saliendo de esa curva ascendente y ojalá que en los próximos días tengamos mejores noticias de que estamos estabilizando, aplanando esa curva. Entonces, las buenas noticias son, todos juntos debemos participar y colaborar con las autoridades de salud, las autoridades de gobierno en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Los próximos días tendremos mejores noticias para todos. Muchas gracias. Nuestra docente directora de Policlínico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, la doctora Rocío Guillén Ponce, quien en las actuales circunstancias viene dirigiendo el establecimiento del Ministerio de Salud ubicado en el distrito de Chorrillos, comparte con nuestros televidentes el trabajo que se viene realizando durante este periodo en el que nuestra población demanda atención médica. Conjuntamente con la doctora Guillén Ponce, tenemos la intervención de nuestra egresada de la Facultad de Medicina, la doctora Natalia Tévez Patinochea. Muy buenos días, estamos en un centro de salud en los cuales estamos preparados para ver lo que sucede el día de hoy. Ya sabemos que estamos en una pandemia de coronavirus. Y para eso lo primero que tenemos que tener es estar bien preparados con las formas de tener bastante prevención. Una de las formas de prevención que usted esté en su domicilio es por favor estar aislados, estar todos en casa y por favor no salir. No salir, si sale una persona que salga una sola para poder tener algo lo mínimo, indispensable. Después ingrese, al ingresar, lo único que les pido, por favor saquen sus zapatos afuera, ingresen lavándose las manos y por favor lo que más se quiere es aislar. Entre la propia casa también tienen que lavarse las manos, tener un ambiente completamente aireado y estar todos reunidos en casa porque son 15 días que va a pasar para mejorar esta incidencia que está empezando este coronavirus a nivel nacional. Acá en el centro de salud, pues como ven, estamos con bandilones, estamos con las mascarillas C95, estamos con guantes, estamos con alcohol, que es la manera indispensable, pero eso a lo primordial es el correcto lavado de manos. Por favor, depende de ustedes que esta cadena epidemiológica se pueda cortar lo más pronto posible, pero todos estandose en casa completamente aislados. Gracias. Bueno, nos encontramos en un centro materno infantil de salud, donde nosotros tenemos o brindamos atención a las 24 horas del día, ¿no? El binomio madre-niño, estamos, contamos con un triaje diferenciado para pacientes sintomáticos respiratorios que cuenta con las distancias pertinentes y respectivas para brindar la bioseguridad a los pacientes o que acudan al establecimiento. Bueno, ya todos sabemos cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Nosotros trabajamos directamente con la Divinima Sur, con la oficina de epidemiología, para lo que es la toma de muestra, ¿no? Y también para la notificación de casos sospechosos que podamos nosotros recepcionar durante el horario de atención. Como bien mencionó la doctora Rocío Guillén, ahorita lo más importante es contar con las medidas de bioseguridad, el aislamiento social, el lavado de manos, ¿no? Y tomar conciencia de que si todos nos juntamos y nos partimos en el tiempo de cuarentena, ahorita es lo más efectivo que podemos hacer para tratar en lo posible, cortar la cadena de transmisión. Nuestros egresados que radican en diferentes países europeos y de otros continentes tienen en la actualidad la oportunidad de compartir sus experiencias. En esta ocasión hemos logrado comunicarnos con la arquitecta Noemí Castro Velarde, quien radica en España y en la actualidad desarrolla estudios de postgrado. Atendiendo a nuestro llamado, acepto esta invitación que queremos compartir con todos ustedes. Escuchemos. Hola, soy Núñez Castro Velarde, exaluna de la Universidad Ricardo Palma, de la Facultad de Arquitectura. Actualmente estuve en un máster en la Universidad de Sevilla y voy a comentarles la experiencia que estoy pasando acá en España con respecto al coronavirus. Bueno, por el lado del máster, las clases han sido suspendidas. Estamos en estado de emergencia a partir del 13 de marzo, pero ya un día antes, el día jueves, la comunidad autónoma de Andalucía nos había mandado un correo diciendo que las clases iban a ser suspendidas durante 15 días. Bueno, pero el presidente de ahí decidió que iba a ser una cosa en estado de emergencia. Nadie salía de las casas, no solamente el tema de los colegios y universidades. Y bueno, el máster, ayer hemos tenido la primera videoconferencia con el profesor y con los demás compañeros. Nos han dado la indicación de avanzar el trabajo a fin del máster. Y bueno, para estas dos semanas. Luego, si esto se prolonga más tiempo, el profesor nos ha dicho que las clases van a ser por videollamadas para poder, para no perder estas clases, ¿no? Y por otro lado, la gente está respetando, acatando bastante bien el tema de quedarse en las casas. A ver que es bastante difícil porque Andalucía y la parte de Sevilla es como... La gente hace mucha vida en la calle. Es mucha gente que está en el barcito, se va, se toma una cervecita. Pero es más la excusa de ir a los amigos. No solamente esto pasa con las personas jóvenes, sino con las personas mayores. Se ve que las personas mayores también salen a conversar con las otras personas. Hay mucha vida social en esta zona de Andalucía. Y bueno, ahora ha tocado que todos estemos en casa. Y se está respetando. La policía está dando vueltas y verificando que el orden se mantenga. A las 8 de la noche toda la gente sale a aplaudir a todas las personas que están trabajando en el tema de sanidad. Y bueno, la verdad que mucha gente espera con ansia que sean las 8 de la noche porque es el momento que tienes contacto visual con tus vecinos. Porque de ahí no más. Y por otro lado, si vas al supermercado, hay un vigilante en la puerta. Se ha reducido muchísimo el tema del aforo. Y la gente dentro del mismo supermercado. O si tú entras y hay alguien más ahí en el mismo pasillo que tú y tienes que pasar al costado de esta persona, cada uno se pone al extremo del pasillo y pasa. La gente está dedicando al 100% el contacto con otras personas. Mantienen más de un metro de distancia. Si hay muchas personas dentro del supermercado, a las otras personas se les hace formar la cola afuera con un metro de distancia mínimo. Y bueno, la gente lo está acatando bien. Difícil, sí, pero acatando muy bien. Y bueno, Semana Santa acá ya ha sido clausurado. Ha sido suspendido porque es un aforo bastante grande. Acá es una fiesta muy importante porque es toda la semana que se celebra. No es como ahí en Perú, que solamente tenemos jueves y viernes, que son feriados. Acá es toda la semana. Toda la semana no hay universidad. O disminuye al 50% una serie de trabajos, colegios no hay. Y esto debido a que al día puede haber unos 7, 7, 9 pasos, que son procesiones. Entonces hay bastante movimiento y la gente está como bastante preocupada también por este tema porque al final es un impacto económico bastante fuerte, tanto en temas de restaurantes, hoteles y otros comercios que se crean específicamente para esta semana. Pero lo están tomando de la mejor manera. Desde un primer momento en que se declaró la emergencia sanitaria y se tomaron las primeras acciones, nuestros alumnos expresaron su preocupación y hoy nuevamente tenemos la oportunidad de escucharlos a través de este pequeño diálogo cuando aún permanecían en nuestras instalaciones abiertas a la comunidad universitaria. Yo recomendaría a la gente que mantenga la tranquilidad y a que se espere una cura, ¿no? No muy cerca, pero paciencia, fe, que todo va a salir bien y que podemos luchar contra ese virus. Pienso que nosotros como ciudadanos deberíamos cumplir con todas las indicaciones que el Ministerio de Salud nos está dando. A su vez también con la serie de indicaciones que nos están dando todas las entidades, ¿no? Para que así podamos disminuir o para que la gente también no se siga contagiando acerca de eso. Recordemos pandemias que han existido anteriormente como la H1N1. Siempre el mejor consejo que se requiere es ceñirnos la información oficial. Acá tenemos el Instituto Nacional de Salud, que es el único encargado oficial de brindarles información oficial respecto a la pandemia. Y, bueno, a seguir las recomendaciones que nos han dado. El tema de la profilaxis, lavarnos las manos. Sabemos que las mascarillas no son una fiel herramienta para poder salvarnos de ello. Solamente tenemos que lavarnos las manos completamente, evitar el contacto con las personas. Deberíamos seguir las recomendaciones que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, de evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca con nuestras manos y que debemos lavarnos constantemente. Digo que tenemos que tener mucha precaución para poder cuidarnos y no poder generar más pánico, poder tener conciencia con toda la comunidad y poder cuidarnos a nosotros mismos para no generar tanto caos. Y creo que deberíamos también, dada la redundancia, informarnos muy bien sobre lo que se trata del coronavirus. O sea que, cuando tú entras a redes sociales, como podría ser Facebook e Instagram, dicen, ah, el coronavirus, dan falsas informaciones. Entonces, ¿qué crees eso? Que las personas que no tienen conocimiento sobre la enfermedad, hacen mucho caos a la sociedad. Al regreso de la pausa, continuamos con los siguientes titulares. Regresados, jefatura, departamento de nefrología. Himnos generan identidad y unión. La danza y el arte en el hogar. Regresado de la primera promoción de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Erwin Castillo se desempeña como jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Guillermo Almenara de Seguro Social. Nuestro equipo ha tenido la oportunidad de visitarlo en el lugar donde desarrolla sus actividades profesionales sosteniendo un amplio diálogo acerca de la naturaleza de las acciones y las labores que ejecuta. Hay que señalar que el doctor Erwin Castillo además es coordinador del equipo de investigación del Instituto de la Facultad de Medicina. Apreciemos este informe. Muy buenos días, yo soy el doctor Erwin Castillo, nefrólogo del Hospital Guillermo Almenara. Y también fui egresado de la Universidad Ricardo Palma de la primera promoción en el año 2004. Le doy la bienvenida para el pabellón de nefrología, como ustedes pueden ver aquí. Y la bienvenida también a todos ustedes que nos han visitado el día de hoy. Bueno, un nefrólogo asistencial hospitalario normalmente puede estar adscrito a diferentes áreas. Una de las áreas es hospitalización, donde justamente ve los pacientes que día a día se hospitalizan por diferentes enfermedades relacionadas a problemas renales. Otra área es relacionada a la diálisis, que tenemos dos tipos, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces ambas contamos acá en el Hospital Almenara. Y en el hemodiálisis tenemos una unidad que ahora la vamos a visitar, que es justamente donde dializan con regularidad los pacientes para sustituir la función renal que ya perdieron. Y la diálisis peritoneal es otra modalidad que también tiene el mismo fin, solo que el paciente tiene la posibilidad de hacerlo en su domicilio. Entonces el nefrólogo día a día normalmente puede elaborar entre estas actividades hospitalización, en diálisis, ya sabemos diálisis o diálisis peritoneal, y naturalmente en el consultorio externo, donde ve todos los pacientes día tras día. Bueno, la intensidad es importante. Usted sabe que tenemos una gran demanda de nuestra población y también con problemas renales. En el consultorio externo normalmente atendemos 16 pacientes por turno, lo cual es acorde a los lineamientos del seguro social de que nos da 15 minutos por paciente. Y en hospitalización normalmente pasamos visita a 29 pacientes, porque tenemos 29 camas. Y en hemodiálisis hay hasta 22 puestos de hemodiálisis, ¿no? O sea, hay una gran actividad que se da durante todo el día, ¿no? Bueno, estamos en el área de hospitalización, que como les comenté, cuenta con 29 camas para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y les quería compartir un poco de información sobre cómo podemos prevenir los problemas renales, ¿no? Que son tan importantes y que son de inquietud y pregunta frecuente en nuestras personas, en la población. Para prevenir los problemas renales hay que pensar justamente en aquello que causa el problema renal. Y entre las causas principales tenemos justamente las enfermedades metabólicas de nuestro tiempo, que justamente es la diabetes mellitus. Y por otro lado, enfermedades vasculares como la hipertensión arterial. De tal modo de que una excelente forma de prevenir un problema renal es haciendo un buen control para un descarte de la diabetes o un descarte de la hipertensión arterial. El himno nacional y todo himno institucional genera identidad y unión, que más aún se ponen de manifiesto en momentos de crisis. Sobre el particular tenemos una apreciación debidamente planteada por la profesora del programa de estudios básicos de nuestra casa de estudios, Úrsula Román y Miranda, ante la adversidad, cuán importante es aglutinar entusiasmo y fortaleza que nos permite sobrellevar situaciones extremas y difíciles. Tenemos la intervención de nuestra docente. En esta tarde hablaremos de cómo los himnos generan identidad y unión entre los miembros de su sociedad, más aún en épocas de crisis. Los himnos internacionalmente nacen por dos oleadas históricas. La primera a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando las potencias occidentales comenzaron a hacer los cimientos de sus estados, y la segunda con las independencias de los países sudamericanos, la fuente El País 2012. En el Perú, de manera específica, ocurrió un proceso de dos fases. La primera, de convocatoria, donde se congregó a un conjunto de compositores. Y en la segunda, de elección, de la Marcha Nacional de Perú, dado que esta fue la primera denominación que recibió el himno nacional. Siendo ganador, la composición de José Bernardo Alcedo, escrita por José de la Torre Ubarte e interpretada por Rosa Mélicos. En esta convocatoria, asistió el general don José de San Martín y los próceres de la independencia. Hicieron ganador a este compositor, debido a que el himno reflejaba identidad y libertad en sus letras. Siempre los himnos, a través de la historia, de gran trascendencia, cuando se inicia algún evento académico, militar, deportivo, o cualquier otro de trascendencia, se entona el himno nacional. Tal es el caso de esta gran, dura crisis de la pandemia del COVID-19, conocida como coronavirus. Donde, en países como Italia, se han entonado los himnos nacionales desde sus balcones, como muestra de solidaridad e integridad entre los ciudadanos. Asimismo, los residentes peruanos en Italia entonaron el himno nacional del Perú, demostrando que las fronteras persisten y donde se encuentren recuerden sus raíces. Asimismo, el 18 de marzo del presente año, en Lima, Perú, se entonó el himno nacional como una muestra de agradecimiento a todo el sector de salud, al sector policial y militar, quienes resguardan nuestra seguridad en este proceso tan difícil. En síntesis, los himnos generan identidad, unión, integración entre sus miembros. Por eso, es de vital importancia promover los himnos nacionales e institucionales, como es el himno Universidad Ricardo de Palma. A partir del año 2019, he logrado integrar, dentro de sus competencias y el desarrollo de las asignaturas de los cursos de taller de comunicación o la línea escrita y taller de métodos de estudio universitario, el himno de la URP, donde ha sido bien recibida por los estudiantes. A continuación, veremos un video donde los estudiantes entonan con orgullo el himno de nuestra casa de estudios. Muy buenas tardes. Nuestra directora de Leicos Folclóricos de Danza y Baile, la doctora Millie Aung-Olguin, señala con claridad que en estas actuales circunstancias, el cultivo y el fomento del arte en sus diversas disciplinas forman parte de los momentos de tranquilidad y sosiego en el seno del hogar. A pesar de las difíciles circunstancias por las que estamos atravesando, las actividades que desarrolla la Dirección de Extensión Cultural permiten una formación integral en nuestros estudiantes, que facilitan su convivencia y permanencia en el seno del hogar. Escúchemos. Muy buenos días. Hoy día, domingo, en esta nuestra agenda universitaria, el doctor José Castro Machado me ha invitado para poder enviar un mensaje, unas cuantas palabras a todos los alumnos de nuestra universidad Ricardo Palma, y en especial a los alumnos de la Escuela de Turismo, Hotelería y Astronomía de nuestra universidad, y a los integrantes tanto de los talleres artísticos y de los elencos de nuestra Ricardo Palma. Digo siempre nuestra porque la verdad estamos identificados plenamente con todo este cambio y esta innovación pedagógica o académica que se está haciendo en nuestra universidad y la gestión admirable de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, quien siempre cuando se trata del desarrollo integral de nuestros alumnos mediante la formación que se brinda tanto con el nuevo modelo pedagógico que tenemos, donde se destaca uno de los postulados que es la formación integral del educando o del estudiante, pues estamos siempre como a la avanzada, al progreso de todo lo que significa una innovación para poder lograr estos objetivos de desarrollar integralmente a los estudiantes. Yo quisiera decirle que en esta época que nos ha tocado del 2020, como digo yo, en este siglo, esta epidemia que nos ha casi inmovilizado, pero entiendo que todo estudiante que visiona su profesión, que ha escogido con especial cuidado en qué profesión se va a formar en nuestra universidad, pues tenemos siempre que indicarles que todo momento de crisis es un momento de cambio y de avanzar en las costumbres tanto cotidianas como extracotidianas para poder modificar de repente aspectos que no son positivos para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de ellos mismos. Estamos siempre pensando que, por decirles, el curso o la asignatura que yo les brindo a los estudiantes que recién ingresan a nuestra universidad es Arte y Control de Parque. Propedéuticamente deberían ellos estar, o ustedes, estar leyendo a través del medio que tienen ustedes a la mano, es todo virtual, qué es folclor, qué es cultura, cómo se ha formado el sentido estético de los peruanos. Si ustedes ingresan con estos términos, podrían ir elaborando toda una base conceptual que serían los requisitos previos o los conocimientos previos sobre los cuales vamos a comenzar una dinámica de investigación para que ustedes mismos construyan el conocimiento de lo que es arte peruano y folclor peruano. En este tiempo de la crisis que tenemos, hay que pensar también que en nuestra formación integral hay que tener en cuenta esta emergencia afectiva que se tiene. Y es una emergencia afectiva que hay que, por todos los medios, tratar de eliminarla de nuestra sociedad. Esta falta de comunicación por diversos motivos, y se le echa la culpa a los medios de comunicación, pero hay otros motivos más profundos. Y creo que en esta convivencia de las familias y ustedes que están en la pirámide, van a comenzar la pirámide o a finalizar la pirámide educativa con su educación superior, pues podían un poco como liderarlos, darle un pie a vuestros padres, a sus tíos, en fin, a las personas con las cuales conviven, para poder encontrarse en un diálogo amoroso, en un diálogo que les permita no solamente ir buscando respuestas, sino también proponiendo algunos cambios. Entiendo que en esta etapa esencialmente también es de súper necesidad informarse adecuadamente, buscar las fuentes de información más valederas, más informadas, pero con el, de repente, con esta repetición del término, mejor informada sería, para que puedan ustedes tener la certeza de que lo que se les comunica mediante los medios de comunicación masiva son los términos que ustedes tienen que usar y comprender y valorar. Esta emergencia comunitaria, como se dice, es solamente la planificación de una política de salud que debe tener el país. Esperemos que todos los que tienen la responsabilidad de diseñar este plan sea el más adecuado y podamos tener prontamente una época de tranquilidad, una época de seguridad en las personas que nos guían y especialmente en este sentimiento de solidaridad que es valiosísimo y que siempre en la universidad lo manejamos como uno de nuestros valores esenciales para la formación integral de nuestros estudiantes. Sáquenle el provecho máximo a este tiempo de espera, a este tiempo de comunicación familiar, a este tiempo de sentir proactivamente, de ponerse en la situación del otro, pero estar aquí unidos siempre como todos los peruanos, unidos en su generación de vida y unidos esencialmente en su comunicación familiar. Yo les deseo tranquilidad, seguridad y especialmente la alegría que tiene la juventud para enfrentar siempre los retos y será hasta otro momento. Al regreso de la pausa, los siguientes titulares. El marco de la palabra en el oriente peruano. Profesionales con formación humana. Infectólogo investigador argentino, Alfredo Miroli, analista el coronavirus. A continuación, nuestra sección en el marco de la palabra, conducida por el doctor Marco Marcos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua y miembro del número del Instituto Ricardo Palma. En esta ocasión se referirá a las palabras empleadas por nuestra población en el oriente peruano. Formas de expresión singulares con especiales características. Escuchemos. Saludos para todos. Hoy vamos a hablar del castellano amazónico, especialmente del que se habla en Loreto y San Martín. Hay una escritora del Ecuador, poeta, que se llama María Fernanda Espinosa. Es una diplomática muy conocida que actualmente aspira a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Ella escribió este poema, Pirú. En el Pirú faltan palabras para nombrar ciertas cosas. La gente dice del pecho a su atrás para nombrar espalda. O dicen que el agua es su duro en lugar de hielo. En el Pirú de mi corazón faltan palabras para decirte quiero del cerazo ayer. Estas frases que integran este poema son generalmente atribuidas al habla de Loreto, de San Martín y de Amazonas. Lo cual en verdad no es cierto. Es una caricatura de la forma de hablar de la gente de esos pueblos. De todas maneras, para el que llega de otra parte a la selva del Perú, se encuentra con numerosas palabras que no conoce. Tal vez la razón sea que en esos lugares hay un contacto directo con la naturaleza y hay también cierta forma de pensar que asocia el punto de vista de las culturas originarias con el castellano digamos que es un idioma que ha llegado después de muchos siglos. Por ejemplo, tenemos la palabra haya pollito que es una ave horera cuyo canto anuncia desgracia. Muy conocido Yachaki es un personaje mitológico que tiene un pie más grande que otro y suele hacer perderse a los caminantes al disfrazarse como uno de los seres queridos. Juan Brilla es una muchacha joven e Icarar es la acción de cantar en un ritual de sanación por ejemplo de la ayahuasca donde el curandero Icara para tranquilizar a pacientes que tienen emociones muy fuertes. A piacho se dice la fruta que está muy madura y demasiado suave que aplica también al cuerpo humano deteriorado por el paso de los años. Icarachupa es el armadillo y chapanero es la persona que se dedica a la caza de animales en los bosques. Una palabra que llamó mucho mi atención es regatón asociado a regatear y regateador. Regatón es la persona a la que le regatean por ejemplo quien va por las balsas en los ríos de la selva y las personas llegan a comprar de este y tuallas y entonces le dicen el regatón. Lijano es el conjunto de peces de agua dulce que viajan de un lugar a otro para desovar. Quisiera mencionar a tres estudiosos del castellano de la selva uno Luis Hernán Ramírez profesor de lingüística de la universidad de San Marcos natural de Moyobamba otro Manuel Maticorena natural de Ayacucho profesor egresado de la universidad de San Cristóbal de Huamanga residente en Iquitos y otro Alberto Chirif antropólogo egresado de la universidad católica de Lima y actualmente residente también en Iquitos que ha publicado recientemente un diccionario de castellano amazónico muchas gracias la importancia de brindar una educación superior que no solo se preocupe por los conocimientos científicos sino además por formar profesionales con valores éticos comprometidos con el desarrollo social es la tarea que las universidades tienen que desarrollar así se expresa nuestro doctor honoris causa Johan Leuridans Huiz decano de la facultad de ciencias de la comunicación hotelería y turismo de la universidad San Martín de Puerto vivimos siempre la época del conocimiento cada vez más son las exigencias para ser hermano con el gran desarrollo de las ciencias y sobre todo ahora con la aparición de la inteligencia artificial entonces entonces todo este planteo grandes preguntas interrogativas a la humanidad a donde veía la humanidad cuáles son nuestras responsabilidades frente a este enorme desarrollo del conocimiento y es nuestra gran tarea en la universidad precisamente estar al día en todo lo que se está deseando a nivel mundial para poder asumir nuestra responsabilidad y poder asegurar un buen futuro para las generaciones futuras pues la idea fundamental del hombre es siempre buscar el bien entonces tenemos que definir la vida la sociedad relaciones personales familiares ¿qué representó para usted recibir esta alta distinción de doctor honoris causa de nuestra casa de estudio? aparte de un honor más profundamente es una gran satisfacción en una identificación entre todas las personas del mundo universitario en el país que buscan el desarrollo el servicio a la juventud peruana mi nombre es Mónica Hernández soy egresada de la carrera de ingeniería civil de la universidad Ricardo Palma en estos momentos difíciles que atraviesan nuestro país invoco a la población estudiantil de nuestra casa de estudios y otros centros de estudios superiores a tomar conciencia y a cumplir con todas las medidas dadas por el gobierno en especial el aislamiento social obligatorio solo así evitaremos la propagación de este virus quedémonos en casa Hace pocos días en el programa primer plano de la televisión de Tucumán Argentina se presentó un reconocido infectólogo Alfredo Miroli docente universitario en este hermano país y considerando la importancia que reviste el tener puntos de vista de miembros de la comunidad académica tanto nacional como internacional nos permitimos difundir parte de esta importante entrevista la que ilustrará a nuestros amables televidentes ¿Por qué no nos pone un poco de tranquilidad en todo esto? En medio de toda esta situación de tensión ¿Cómo nos tranquiliza? Lo que planteas es muy importante Germán cuando nosotros enfrentamos un desafío infeccioso como fue el SIDA como fue el cólera en el año 91 como fue la gripe asiática en su momento en 1918 la gripe española perdón tenés dos formas de reaccionar prudente temor eso te mueve a la prevención adoptas las medidas mejor me cuido o patológico terror y te paralizas pero no solo el patológico terror paraliza inmoviliza el pánico sino que además genera discriminación genera una serie de medidas de humanos que no son malos ni discriminadores sino que están llenos de miedo por ejemplo suponte que en este momento un director de un colegio hay clase venga un papaliga mira mi hijito tiene fiebre porque tiene una angina con bacterias con pus nada que ver de virus es una angina por estreptococos tiene placas tiene pus está tomando el antibiótico él está bien ya que el resto de los papás del colegio se enteraran el director acepta un chiquito con fiebre ¿qué crees que pasaría? claro hasta podrían llegar a alguien por temor no por mala persona hasta pedir que destituyan al director irresponsabilidades que se yo suponte que estemos en un restaurante y alguien allá en una zona de no circulación de virus estornuda o nos vamos todos o le pedimos que a ese señor lo echen del restaurante se empiezan a generar esta situación recordemos algo que lo que vos me pedís expliquemos estamos frente a un virus grandote grandote pesadito es un virus de 200 nanómetros es medio grande tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado hasta aquí hemos llegado a la finalización de la presente edición de nota universitaria el momento que vive nuestro país es muy singular y particular que demanda de parte de todos la mayor colaboración y la mayor entrega y responsabilidad para cumplir con la disposición de mantener la cuarentena hasta la fecha que ha señalizado nuestro gobierno central con esa invocación confiados en que el país superará este difícil momento solo única y exclusivamente si se cuenta con la participación de todos agradecemos vuestra deferencia y los invitamos a una edición similar el próximo domingo a la misma hora y en este mismo canal no se olviden de visitar nuestra página web www.urt.edu.de slash nota guión universitaria también nos pueden seguir por nuestras redes sociales como facebook e instagram como urpalma y también youtube como universidad ricardo palma gracias y hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.